¿Qué le parece si establecemos contacto precisamente para analizar algunos de los temas que tienen que ver con el fútbol? Con las estadísticas, con las cifras, con la historia, con un muy buen amigo de Efecto TV y de Efecto Deportivo que es José Antonio Echavarría. Los extranjeros y cómo se manejan en nuestro fútbol. Querido Toño, como cada viernes puntualmente agradezco tu colaboración y tu presencia en Efecto Deportivo y ese es un tema verdaderamente interesante cuando además equipos de la importancia de Pachuca, de la importancia de Cruz Azul, observan y buscan jugadores extranjeros y de muy alto nivel, por cierto, en esta oportunidad. ¿Cómo estás, Toño? Le pongo un gusto saludarte, muy buenas tardes y un viernes en un ladón y con amenaza de lluvia. No es mi tema el clima, sino el fútbol. Ya te voy a decir, Jaime, en lugar de, ya sabes, un abrazo, por cierto, a mi querido Jaime Albarrán. Pero bueno, Toño, vamos a hablar de esto y además en viernes pues se antoja como para encerrarse ahí con los amigos, platicar, jugar alguna carta, algún dominó o ver fútbol, ¿por qué no? Claro, ¿qué hay otra cosa? Bien, mi Toño, vámonos. ¿Qué tienes ahora con este tema de los extranjeros? Mira, un tema que me parece a mí muy interesante y que va ligado con el que platicamos hace ocho días, que eran los novatos. Ahora vamos con los extranjeros que, de alguna manera, y lo diría yo en términos dramáticos, son los que ocupan la plaza de los jugadores mexicanos. Pero no entremos en ese tipo de consideraciones de conclusión a priori, sin antes conocer los hechos y verlos en detalle. Fíjate, hice un análisis de los seis últimos torneos que abarcan de la temporada entre la apertura 2009 y la reciente que terminó con la apertura 2012, y localicé a 227 jugadores importados. Hago una aclaración, jugadores no nacidos en México, porque muchos de ellos después se convirtieron por razones de conveniencia personal en mexicanos. Bueno, el 95.3 de estos jugadores actúan en promedio por torneo. Y resalta la cifra de que 66 jugadores, que es el 29%, solamente tuvieron participación en un torneo, es decir, que no tuvieron seguimiento y desaparecieron del escenario de manera muy rápida. Pasaron como el Cometa Halley, muy fugazes. Para medir no solamente la cantidad, sino la calidad, el dato que puede daros la respuesta es que 34 jugadores de estos, de este total de 227, que es un 15% apenas, que han mantenido en la lista de los registros de los seis torneos analizados. Es decir, estos jugadores son los que podríamos llamar como rentables. El mercado abastecedor, bueno, antes, cada torneo llega a México un promedio de 25 jugadores del extranjero, y de acuerdo a estas cifras, se considera que solamente siete de ellos jugarán un torneo, y seguirán, los demás permanecerán, pero ocupando plazas. Y el mercado abastecedor de jugadores ha sido tradicionalmente el sudamericano, que donde tenemos actualmente un total de 202 importados, que es el 89% de ellos, y sobresale concretamente los argentinos, pues tenemos a 73 jugadores, y con ellos se podrían formar 6.6 equipos de puros jugadores nacionalidad. Qué interesante, sin duda es muy interesante este análisis, lo que implica este perfil y esta definición, porque siempre tenemos en la mente la idea de jugadores que han aportado y que han dejado cosas muy destacadas, y que se convierten en directivos o en técnicos en nuestro fútbol, pero ese sería todavía un porcentaje menor, si revisamos tus cifras, porque además en este lapso, digamos, de los torneos más recientes, pero son cifras que invitarían a trabajar más con los valores juveniles mexicanos, y bueno, recordando aquello que encabezaba nuestro querido Enrique Borja, de los valores juveniles, futbolísticamente hablando, porque no dejan para tanto a los extranjeros, ¿no? Pues es que la reglamentación permite esto, son cuatro extranjeros por equipo, y eso da un margen muy amplio, y esos ocupan plazas que el jugador mexicano no puede desarrollar. Además, coincide una situación también muy de observación, fíjate, la coluna reservada de un equipo que es un defensa central, un medio y un centro delantero goleador, generalmente están ocupados por este tipo de jugadores, y esos son los jugadores importantes después, en una selección nacional en donde hay que buscarlos con lupa, porque en el mercado nacional no se encuentran, y entonces tenemos que recurrir a los jugadores mexicanos que están jugando, y traerlos, estén o no en actividad fuera de México. Tienes toda la razón. Pues qué importante análisis, como siempre, como cada viernes, José Antonio Echevarría, y lo mejor de las cifras que reflejan el interés, y sobre todo, bueno, pues la realidad del fútbol, del fútbol en nuestro país y en general. ¡Un abrazo, Toño! Gracias y muy buenas tardes y buen fin de semana. Igual para ti, como siempre, muchas gracias por su colaboración, por sus datos, porque forma parte de este efecto, que queremos que genere también usted en la respuesta, el efecto deportivo.